¡Uy! ¡Tiene que ir! ¡Ah! ¡Ellí! ¡Tiene que ir a las montañas! ¡Tiene que ir a las montañas! Pero lo hacemos con el púrpula uno ¡Muy bien! ¡Lo empezamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Lo hacemos con cuatro chicos ¡Ya hiciste siete! 8, 9, ¡Rájito! Más atrás, más atrás, más atrás. Listo, a ver, ya. Ahora sí, ya. ¡Por supuesto! ¡Gracias, Rudy! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Gracias! ¿Cómo el obstáculo arroz? He escuchado bien, pero no es mi cambio de opinión. ¡Gracias, querida! ¡No va a ir! ¿Y qué opinas, amiga? Ya es más común que la noche, creo. ¡No sé! ¡Hola a todos! ¡Ya volvimos! ¡Qué buena! Se me entrara el calor. ¡Para el hecho de quedarte caliente! ¡Gracias!